Gente real, ¿qué tal? Diario íntimo 2 Diario íntimo y sin filtros 2 Desde la Cueva Real ¿Cómo estamos? ¿Cómo le vais? Gente real, auténtica, sensible, profunda Rebelde Aquí estamos otra vez en la Cueva Real Hablando sobre mi semana Diario, semanario, como lo queráis Llamar, aquí estamos Cielo azul, bonito Veintipoco grados Ayer llovió muchísimo Aquí en el Maresma, zona de... a 25 minutos De Barcelona Aquí estamos, os enseño las vistas hoy Unas buenas vistas Un poquito de viento Se nota que va entrando el invierno Os comento un poquito Cómo ha ido mi semana Aquí estoy a contraluz, me da el sol A contrasol Y os cuento un poquito mi semana Tuvimos una reunión con amigos Primero aquí, en la Cueva Real En la Cueva Rara y Bella Y la hicimos al lado de... De este magnífico cactus San Pedro Aquí estuvimos cuatro amiguitos, cinco Alrededor hablando Sobre cosas profundas Sobre cosas bonitas Aquí estuvimos al lado Primera reunión que tuvimos aquí Con unos amigos de hace tiempo Y ahí tengo un colchón Que está secándose al sol Estaba... se mojó Ahí tenemos a Víctor Gente que quiere que salga Víctor Víctor, no, ahí no, cariño Ahí no Pasa, pasa, ahí no Se mojó un montón la casa ayer Porque llovió muchísimo Y ahí tengo el colchón Que se está secando La zona final Que la tengo al revés subida Y nada, esta semana Esta semanita Ponemos aquí un poquito la cámara Una reunión real ahí Con amigos en el San Pedro No es el San Pedro Es un aloe vera Que estoy intentando Saber cómo funciona Si alguien sabéis Cómo funcionan Cómo se tiene que hacer Y cortar Para hacer jugo Para ponérmelo en la piel Y todo aquello Me lo podéis poner en comentarios Algo que me encanta Últimamente Hacer tareas de casa Parece una tontería Pero hacer tareas de casa Que no me gustaba nunca Ahora me encanta Cuidar mi casa Mi piso Mi hogar ¿Qué tal lo lleváis eso? A mí antes Cuando era joven Me parecía una tontería Lo hacía todo rápido y mal Y ahora me encanta hacerlo Con presencia Y con gusto Cocinar, barrer, fregar Hacer lavadoras Tenderlas Toblarlo Ponerlo en el cajón Planchar no Está prohibido planchar Una tontería planchar Y hacer la comida Todo eso me encanta Eso lo hice también Esta semana mucho Lo dedico todo a un día o dos Que suele ser el fin de semana Cuando lo hago Luego me fui a mis clases De bricolaje Y me encanta Seguimos haciendo electricidad Haciendo y creando Circuitos eléctricos Haciendo un circuito de luz Conmutada Poniendo un interruptor En la caja Con las regletas Con el cable Con los dos cables ¿No? El de ida y el de vuelta El de fase Y el neutro Cómo va todo Cómo va eso Son muy muy chulos Hacéis bricolaje Os gusta Comentarios chicos Luego continúo haciendo Conversaciones en inglés Conversando en inglés Continúo Cada vez mejor He sacado los vídeos Del canal Hice tres No me los preparé Tenía un nivel Bastante No está mal Pero malísimo En cámara Sin guión ni nada Y me dio un poco De ella Y digo bueno Ya lo sé a un mes Los borro Y los he quitado Así Mejor así Porque ahora tengo un nivel Ya al cabo de un mes De practicar Como seis Siete Cinco Clases O conversaciones Porque eso lo hago Conversación Tengo un nivel Ya óptimo Bonito Y tal Como antes Como antes tenía Y me siento mucho más Con más confianza Con más autoestima Alta Con más claridad Con más Con más Con más yo Con más Con más personalidad Porque es súper importante No nos damos cuenta Mira me voy a poner aquí No nos damos cuenta Pero No nos damos cuenta Pero Nuestra personalidad Nuestra autoestima Está mucho Y tiene que ver Con nuestro dominio De lenguaje Con ser capaces De expresar Lo que sentimos Y de poder ser Nosotros mismos Y cuando fallamos A una lengua Eso se va al carajo Nos baja la autoestima Y por eso La autoestima Está relacionada Con la eficacia Y con nuestras competencias Luego he estado Grabando algún vídeo Estoy poniendo dos En el canal Miércoles y domingo Pondría uno Cada día Porque tengo muchísimos temas De los que charlar Hablar y comentar Pero no tengo tiempo Por ahora Luego me fui a pagar Las deudas que tenía Con la Inky Ocupa Que es una persona Que vivía aquí Durante años En este piso Y que no se le pudo echar Cuando le quisimos quitar Y no renovar el contrato Se quedó varios meses Nos dejó deudas De todos los meses Y encima Tuvimos que darle dinero Pagarle Para que se marchara Y le fui a pagar Los últimos 100 euros 120 euros Que dejó a deber A la compañía eléctrica O sea Ha sido un escándalo Lo que ha hecho Esta mujer polaca Que se acogió a una ley Que bla 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 De familia De no sé qué Y tal Mentira Todo se lo inventó Cómo están Cómo están las leyes De la ocupación En España Si en algún caso Os ha pasado algo Comentario Chicos Y luego Con Víctor No sé Tiene una manía De comerse palos Palitos Palos Por el jardín Por el césped Por las plazas Con los palitos Pero bueno Viví en Estados Unidos Y me encantó Nacional Es una joya nacional Este tío Y para los fanáticos Que llevamos 17 años Viendo esto Al principio Como De roya Underground Viéndolo en vídeos Cutres En En Webscutres Super de ilegal Y se lo enseñaba A mis amigos aquí Todos escandalizados Que locura Tal y cual Pero cuando viví en California Tres años Me atrapó desde el minuto uno Y si me hubiera cogido Con diez años Me hubiera metido A hacer MMA De niño Seguro ¿Sabes? Ahora solo boxeo Y poco Pero bueno Y pone Muay Thai También un poco Este es el final De la sección uno En la que hablo Un poquito de la semana Y por cierto Ha ganado Ilia El tema de Ilia Para un vídeo entero Porque me encanta Ilia Como ser humano Me encanta Ilia Como luchador Pero no me gusta nada El negocio este Que está haciendo De desarrollo personal Super yankee Super sueño americano Super si te esfuerzas Lo logras Porque yo lo he Porque yo lo he conseguido Si yo puedo Tú puedes Estas cosas son una mentira Absoluta Nadie habla de la genética Ni del azar Nadie Y ahí está casi todo El azar Porque el tío Se puede romper Se puede romper el cruzado En un En un campamento O en un O en el gym Se puede romper La muñeca El hombro Tener problemas De hombro Y hay muchísimos Luchadores Que tienen un talento Como el suyo Y no han podido Llegar alto Por las lesiones O sea Está protegido Por Dios O por la genética Y tiene un talento De la leche Eso no le da a nadie Para dar un curso Sobre cómo ser yo Aunque me encanta El tío Y no estoy completamente En contra Pero creo que Eso puede ser millonario Y ganar mucho dinero Sin meterte En la espiritualidad En la religión Y en la psicología No hace falta ¿Vale? Pero eso es un vídeo Aparte Voy a leeros Mis dos últimos libros Ya los tenéis Las causas del sufrimiento Y cómo salir de él Me encanta este libro Va a ir ya por la tercera edición Pronto La belleza de la rareza Cómo vivir sin culpa Tu vida Vive tu vida sin culpa Es un librazo El último que salió Tiene ocho meses Nueve meses Y os voy a recetar una cosa En la sección dos Voy a hacer recitaciones De parte de mis libros Para que os lleguen Cositas Y hablo del modo de vida De cuatro modos de vida Y vosotros veréis Dónde estáis El modo de vida uno O fusión familiar Voy a acercar esto Modo de vida uno O fusión familiar Nos sentimos vinculados Al hogar familiar Vivimos tranquilos Seguros Y fusionados A la familia Seguimos al dedillo De las reglas Y los dictados De la unidad familiar A la que pertenecemos Copiamos naturalmente Sus tendencias políticas Gustos Preferencias Y tradiciones Somos un apéndice Del organismo Y una pieza más Del engranaje familiar ¿Vale? Vida en fusión familiar Este es ilia Topuria Y hay mucha gente Muy tradicional Y muy tal Y muy cual Que le va bien con la familia Y que está contento Y feliz Y happy Es gente más superficial Más materialista Eso es otro tema Lo de Elía ¿Por qué ser tan Hiper religioso E hiper materialista? ¿Cómo se puede Comprar eso? Si la religión Es vivir cerca De los pobres Y las posesiones Pero bueno La religión Calvinista La religión protestante Ahí mete un poquito La diferencia Con el tema económico La gente que está En fusión familiar No estará viendo este vídeo Ni estará viendo a mí Ni me vendrá a ver a mí Como psicólogo Ni leerá este libro Vamos al modo dos de vida El modo de la vergüenza Y la culpa familiar Seguimos los dictados Y reglas de nuestra familia Aunque sentimos cierto conflicto De intereses Y en el fondo Vivimos limitados Incompletos Y frustrados Tenemos la percepción De vivir a medio gas Obligados Con una sensación De fondo De carencia Incompletitud E inercia estéril Todos hemos estado aquí En el modo de vida 1 Fusion familiar Cuando somos niños Bebés Estamos más o menos bien Y luego ya entramos En una vergüenza Y culpa familiar Estoy Pero no estoy Me gustan cosas Pero me siento inquieto Desde aquí Empezamos a ir al psicólogo O a ver vídeos Desde la vergüenza Y la culpa familiar Siento culpa Me culpabilizan No me apoyan Vamos al modo de vida 3 Esto no deja de ser El camino del héroe El viaje del héroe Pero es salida de la familia Y yéndonos a un mundo Diferente en el que Experimentar Y aprender cosas nuevas Vamos al modo de vida 3 La vergüenza Y la culpa individual Nos hemos apartado De los dictados Y las reglas familiares Vivimos al margen Del núcleo Separados Siguiendo nuestro propio ritmo Aunque por ello Pagamos el precio De tener sentimientos De resentimiento Culpa E inadecuación Personal Sentimos resistencias Familiares En nuestro camino Ser la oveja negra O el reglón torcido De la familia Nos pesa Aquí estamos En el 3 En la vergüenza Y la culpa individual Ya me he salido Del núcleo familiar En el que estaba muy bien Fusión En el que me sentía culpable Modo 2 Ya me he salido Modo 3 A mi camino individual Aquí llama mucha gente A consulta Viene gente A consulta Desde el modo 3 Ya se puede leer libros Como este Ver videos de psicología Rebelde Y es el modo 3 En el que estamos En nuestro propio camino Pero sentimos culpa Hay algo ahí Que me sabe mal Que no acabo de verlo Y tal Y luego por último Está el modo 4 El camino individual Vivimos defusionados O sea separados Del sistema familiar Hemos adquirido autonomía Y protagonismo Con nuestro movimiento propio Nuestro camino personal Con sentido Y convencimiento Nos hemos distanciado Aunque no separado No hace falta separarte Y romper con la familia Y llevamos un camino fértil De crecimiento Encuentro Y aprendizaje ¿Vale? La belleza de la rareza Principias Página 28 Principios O sea El principio del libro Un poquito Compradlo chicos Tenedlo Aunque lo tengáis De consulta En la En la estantería Pero Compradlo Colaborad ¿Sí? Y ¿En qué modo estáis? ¿En qué momento estáis? Yo estoy en el modo 4 El modo de camino personal Ya no estoy ni en fusión Ni en culpa familiar Ni en culpa individual Sino en el camino individual Perfecto En paz interior Y calmado ¿Sí? Perfecto Me comentáis En qué modo estáis Vamos a Avanzar a la sección 3 Que me gustaría hacer En estos diarios Y son las reflexiones Las preguntas que hacemos El comentario Y las charlas con vosotros El horario de invierno Ha empezado ahora El horario de invierno ¿Cómo lo lleváis? El horario de invierno ¿Cuál os gusta más? O en vuestro país Porque igual en Argentina Chile Colombia México No hay cambio O sí que hay cambio creo En Argentina no Y en México sí Decídmelo por ahí Por los comentarios Pero ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué horario os gusta más? ¿Vale? Dicen que aquí todavía Se va a alargar Dos cambios más 25 y 26 2025 y 2026 Para luego establecerse El horario de invierno Ahí me gusta mucho más El de invierno Creo que tenemos que ir Con Sudamérica Con Latinoamérica Y con el mundo Y fijarnos en un En un único Uso horario Y hacer la diferencia Y la distancia Entre Latino, Sud, Ibero Centro, América Y Norteamérica, México Y España Europa más estrecho Por lo tanto Usar El horario de invierno Que ahí me gusta más ¿Qué opináis vosotros? Aparte que el calor Y la luz de yo fatal Cuanto menos luz Mejor ¿Vale? Y luego También un comentario Que hay gente Que me sigue Hace mucho tiempo Y sobre todo Saludos a la gente Que me sigue Hace mucho tiempo He visto comentarios Que me veía gente Con Jordi Wu En Mundo Woofy Podcast O Bcna Real Podcast Muchas gracias Por esa lealtad Compraros el último libro Chicos No os va a defraudar Tengo cuatro libros Pero solo Promociono estos dos Que son los más nuevos Y los más candentes Pues hay gente Que me recomienda Cada cosa Que digo Mucho Pero Si soy el Kilian Jornet De la espiritualidad Por cierto Gran documental El de Kilian Jornet Os recomiendo La plataforma Filmin Catalana De aquí Documentales buenísimos Cultura ¿Vale? Todos tenemos todo Netflix Hay gente que tiene tal No sé qué Pero Filmin Lo recomiendo Cine independiente Y documentales Como el último Bueno, el último no Tiene años De Kilian Jornet Que me encanta El tío como es Su personalidad Tranquilo Calmado Y está en fusión familiar No pasa nada La fusión familiar ¿Vale? Porque si tu familia Ya es muy Ya es muy Rebelde Pues Como es la de Kilian Muy única Muy diferente Pues sigue los dictados De la familia Que es el campo El monte La montaña Los animales La naturaleza Entonces ya estás muy despierto No pasa absolutamente nada Estar en fusión familiar Los jodidos con tus padres Y tú no os parecéis en nada Y estás ahí rindiendo el espleite Sía y arrodillándote Que sea el modo de vida Dos Sigo con la familia Pero con culpa Eso es una putada Y eso genera mucho sufrimiento Pero saco lo de Kilian Jornet Porque yo Si la montaña externa Es la física La interna Es la psicológica Y yo me veo siempre Como el Kilian Jornet De la montaña interior O sea, un tío que llevo en esto 25 años Y he practicado De hecho De todo absolutamente Pues hay gente O sea, que me veo cinturón negro Si la espiritualidad O el desarrollo interior Tuviera cinturones Como las artes marciales Pues yo soy cinturón negro Llevo muchísimo tiempo en esto Tengo 48 años Soy una vieja Vieja escuela Pues hay gente Que todavía me recomienda Tienes que hacer El método Wim Hof Tienes que Meditar Tienes que probar El yoga No sé qué O tienes que probar Un curso de milagros Las constelaciones Tío, yo he hecho Todo esto lo he hecho Pero no solo lo he hecho Sino que lo he hecho mucho Porque cuando meto algo Meto mucho Lo he probado mucho Todo Y os hablo de hace Pero claro, hace un montón 10, 15 18 años Estoy metido en todo eso Entonces queda un poco mal Que A un profesional de la música Que lleva 25 años En el gremio De repente Un iluminado salga Y le diga Tío, tienes que oír a los Beatles Te volarán la cabeza Son el origen del pop rock O tienes que escuchar a Mozart Tío Joder, es mi área de expertise Me dedico a esto Llevo metido en todo esto Muchos años Pocas cosas me va a decir nadie Nuevas Que diga No lo he probado No lo he usado O no lo he usado De manera potente Y si queréis Os hago un vídeo Especial De todo lo que he probado Y hecho De cuánto tiempo Lo he hecho En qué año lo hice Y si lo recomiendo O no O para qué sirve Cada cosa Porque hay un lío Y un cacao De la leche La gente confunde todo Confunde el efecto placebo Con el efecto priming Con el efecto novedad Con todo Y lo confunde En si realmente funciona Y para qué funciona Estamos en un mercadillo De la espiritualidad Donde todo vale Para todos En todos los momentos No es así Y nos podemos ahorrar Mucho, mucho, mucho tiempo Hablando sobre vosotros Sección 4 Alguien hablaba De que Gracias por hablar Del dinero Y tal y cual Porque hay gente Que te culpabiliza Por el dinero Eso es increíble Y ahí meto a Ilia Por ejemplo Que habla de la manifestación Del secreto Todo millonario Va a estar a favor Del secreto Todo millonario Va a estar a favor De la ley De la atracción Pero no se da cuenta Que no es causa De nada Sino resultado Que nadie Desde su cama Va a poder hacer eso Y que hay un destino Marcado por la genética Y por el entorno Si no tienes los buenos genes Para luchar No acaba siendo luchador Si no tienes buenos genes Para no lesionarte No acaba siendo el número uno Y así todo En cualquier profesión Solo hay migración Entre capa baja Y capa alta Entre 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 capa social Entre clase social Baja y alta Solo hay una migración De un 8% ¿Qué significa eso? Que la mayoría de gente Que nace arriba Muere arriba Y la gente que baja Que nace bajo Muere bajo Eso es súper importante En todo el mundo Incluido En Estados Unidos Donde te venden la moto De que si no eres millonario Es porque no quieres Y porque además Tengo que ser millonario ¿Qué pasa? También son como si El metal Y el dinero Fuera la última Valorización O la última Meta ulterior Que te define Como ser humano El dinero Siempre es eso Que sí creo que el dinero Es importante Y cuanto más mejor Pero no todos Todos hemos venido aquí A ganar dinero Como no todos Hemos venido aquí A ser los número unos En nada Y aún así Todos tenemos mucho espacio Si no tienes dinero No es tu culpa Si puedes Trabaja más Si puedes Sal más Si puedes O estás lesionado Jodido O tienes un problema grande Pídele un dinero al Estado Cada uno con su propio En su propio caso Y en su propia casa Que piense y analice Que se conozca bien internamente Y comprenda No se meta bullshit No se autoengañe Y se dé cuenta Y comprenda A qué ha venido aquí Y no pasa nada Cada uno Tenemos que tener Una función social Diferentes Los unos a los otros Y no pasa Absolutamente nada Víctor ya ha salido Que me lo pedíais Pero se ha vuelto A meter en casa Y una pregunta Que me hace mucha gente Y que esto da Para otro vídeo Daos cuenta De que cada tema Da para un vídeo Pero no podemos Estar aquí todo el tiempo Entonces ¿Qué hábitos Para hacer ejercicio físico? Me comentaba alguien Y lo que yo le pregunto A él de vuelta ¿Y por qué quieres hacerlo? ¿Para qué quieres hacer ejercicio físico? Porque está de moda ¿A quién beneficia? ¿A quién le beneficia? ¿Y si no toca? ¿Y si no es para ti? Primero Conócete Créate unos valores Y unos principios Y unas convicciones propias Pero no muerdas Pero no muerdas el anzuelo De la moda De el ejercicio físico No muerdas el anzuelo O sea Si es importante para ti Hazlo Si no lo es No lo hagas No lo fuerces Si ves que te cuesta un montón No hagas ejercicio físico Y si te dicen Es que es salud Pues camina Camina 15 kilómetros al día 5, 10, 15, 20 Verás cómo te vas a poner guay O Coño Como le decía a un cliente No cojas el ascensor El ascensor está prohibido El ascensor es para gente Que está impedida Que tiene una lesión Que está embarazada Que es mayor Que va en silla de ruedas Que coge mucho peso Porque trae bolsas del súper Pero si no Camina siempre Sube y baja las escaleras Sube y baja escaleras Yo llevo en un quinto Un ático Y sube bajo escaleras Cada día 3, 4, 5 veces Subida y bajada Por eso parezco un chavalín O sea Y yo hago ejercicio físico Porque está en mi ADN Es intrínseco a mí Lo llevo haciendo Desde los 17 años Es que mi padre me llamaba Que era su mariquita Lo cuento aquí en este libro Muy biográfico Y muy psicológico Y muy profesional también Pero hay algún capítulo Que hablo de cosas íntimas privadas Y ahí lo hablo Que me llamaba mariquita Que solo habían porteros Seguratas Y gays Y la comunidad gays Este que es mariquita Me da igual Yo sé que era un tío agresivo Sé que era un tío violento Y sé que era un tío intimidante Con lo cual El ejercicio físico Era para ponerme fuerte Y para pegarme menos Así de sencillo Era Y para poner límites Con una mirada Así de sencillo Era Así fue Tenía una motivación Y me encantó Me encantó Me encantó Entró en mí Y no lo he dejado nunca Llevo exactamente 30 años Justo 30 años Y es porque me gusta Pero si sufres mucho Con algo No es para ti Pruebalo un montón de veces Vale Pero si no No es para ti No muerdas el anzuelo Es moda No es tan sano El ejercicio Como te lo venden Hay gente que fuma Tres paquetes diarios Y muera los 90 Hay gente que hace Maratones Y le da un infarto Y se muere Hay gente con Super sana Que tiene tumores Es que no es tan blanco Negro Lineal Es una lógica tan lineal Tan básica Es algo mucho más complejo Por lo tanto Básate siempre en los gustos En lo que te apetece En lo que quieres hacer Y si no te sale No es para ti No pasa nada Busca algo alternativo Por último Servicios Sección 5 Comprar los libros Apoyar el mensaje real Que la psicología llegue Lejos Mandar este vídeo Venir a algún taller mío Coger alguna sesión Colaborar ¿Sí? Familia real Gente bonita Gente real Os quiero Seguimos Comentarios Compartir Likes Vamos a darle fuerte Me apetece mucho este diario Os quiero